de los poblanos en nuestra ciudad puedan tener acceso para reactivar a la economía y el comercio en Puebla, puedan tener acceso con beneficios de las ofertas que van a ofrecer los negocios que se están sumando. Es un proyecto para las empresas que significa el poder incrementar sus ventas, sacar adelante sus negocios, pero es un proyecto enfocado principalmente también para las poblanas y poblanos que tendrían a partir del día de hoy un día dedicado a promoción y descuento en diversos negocios. Todas las empresas que quieran sumarse a este proyecto por conducto de las áreas del gobierno de la ciudad de las redes sociales